Hola amigos del Universal Deportes al Día Pues aquí con el informe de la Selección Nacional Un informe triste, pues parece que se le acabó Se le acabó el tiempo a Diego Reyes Hoy en la práctica de la Selección Se lesionó el muchacho Y se le harán nuevos exámenes Nuevos estudios Para ver si puede regresar Lo que se ve prácticamente difícil Si ayer hablamos de que era casi imposible De que estuviera en la lista de 23 finales en Rusia Pues ahora ya se le agotaron las posibilidades La Selección se quedará sin Diego Reyes Otra mala noticia en el campamento de la Selección Pues que no apareció Héctor Herrera Hoy el volante del puerto de Portugal Pidió permiso, uno más que concede Juan Carlos Osorio En toda esta suera Recuerdan los de Rafa Márquez Los de Coronita Los de Guardado, etc, etc Y pues ausentó del entrenamiento Dicen que viajó a Portugal a arreglar problemas Personales, arreglar asuntos De índole personal Otros hablan de un nuevo contrato En el fútbol italiano En fin Mañana Héctor Herrera regresará Se perderá dos entrenamientos El de hoy y el de mañana No estará contra Dinamarca Y contra Dinamarca Pues parece que Osorio va a tener Un buen cuadro Hoy paró una eliminación Que puede ser congruente Y se ve muy bien Con Ochoa en la portería Exxon Álvarez Salcedo Moreno y Gallardo En la defensa Márquez como contención La yuna en lugar de Héctor Herrera Guardado por la izquierda Y adelante Carlos Vela Irvin Lozano Y Javier Hernández Esto fue lo que paró El señor Osorio En el entrenamiento Un entrenamiento Que tuvo una visita de lujo El portero Peter Schmeichel El gran cancerbero De la selección de Dinamarca Que en algún momento Fue nombrado como El mejor portero del mundo Desde Copenhague Con imágenes de Luis Cortés En Pierre Luna Hasta luego